Ya se instaló la tiendita, dígame que va a llevar La mercancía que vendemos, es la mejor calidad Póngale con más cuidado, si no se quiere trabar En los negocios prohibidos, me han apodado el doctor Tengo mucha gente enferma, sufren del mismo dolor En un cañón de la sierra, hay un racho en el olvido Se declararon en la tierra, hombres de mi viento No manda tú, tienes miedo, no subieron los tiros No manda tú, tienes miedo, no subieron los tiros Tengo cocaína, con el otro marihuana Yo soy el tozo y el jefe Voy a cantar unas versas que ustedes me escucharán No manda tú, tienes miedo, no subieron los tiros